Cuando salió este tema, nutrición y cáncer de mama, fue secundario a lo que las pacientes le preguntan a uno. No siempre es en cáncer que a uno le preguntan esto, sino en todas las patologías, inclusive las pacientes embarazadas, las pacientes posmenopáusicas, empiezan a hablar de nutrición y muchas veces como médicos pecamos en que no sabemos mucho de esto. Ya que es de nutrición, cuando yo abrí esta olla, realmente me encontré un mundo grandísimo y es muy difícil hablar en 20 minutos sobre toda la nutrición, entonces pues algunas cosas que puedo comentar, algunas cosas que debemos saber. En la literatura, no tengo ningún conflicto de interés, solo voy a hablar de algunos alimentos, como ven por ahí, y es muy difícil establecer los estudios y la literatura como está. La evidencia es muy inconclusa, hay muchos estudios, mucha variabilidad entre ellos. Es muy difícil establecer que hay un solo nutriente en un alimento y por tanto hacer un estudio aleatorizado en donde solo se abre el componente que tiene un alimento. Esto es muy complejo para poder establecer una causa-efecto. Igualmente el seguimiento de los estudios clínicos aleatorizados en mucho tiempo de seguimiento son difíciles de realizar e inclusive los que se están haciendo en la infancia, pues es muy complejo saber cuándo se presentan estas enfermedades, especialmente un cáncer, que sabemos que la edad es un factor primordial para que esto se presente. Entonces, siempre hay gente que opina, hay gente que va diciendo sobre nutrición, hay modas, dietas, internet, está lleno de esta información y a veces es muy difícil saber realmente qué hacer. La obesidad es el principal factor de riesgo para las mujeres postmenopáusicas para generar un cáncer de mama. Esto ya está establecido, es un problema de salud pública a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Siempre ganar peso en la adultez nos va a aumentar el riesgo de cáncer de seno y algunos otros tipos de cáncer, esto no es exclusivo el cáncer de mama. Entonces, los factores de riesgo también son patrones dietéticos poco saludables y el sedentarismo, algo que es muy común en nuestro medio. Estos pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes y obviamente algunos otros tipos de cánceres, especialmente los del sistema gástrico. Los posibles mecanismos que la obesidad puede generar para desarrollar un cáncer es que afectan el sistema inmune, pueden desarrollar diferentes metabolitos, pueden aumentar los sistemas endocrinos, el factor de crecimiento similar a la insulina, generan ambientes hostiles que puede haber mutaciones genéticas y por tanto desarrollar un cáncer. El tema de hormonas, cuando hablamos de alimentos y hormonas, en Estados Unidos muchos, el ganado es estimulado para crecer con base en hormonas, especialmente el 17 beta estradiol, que obviamente sabemos que en cáncer de mama puede ser un factor influyente. Entonces, ¿qué recomiendan las guías internacionales? Mantener un peso saludable, tener un índice de masa corporal entre 18 y 25, es una forma muy fácil de tratar de medir a nuestros pacientes para saber que tengan un peso saludable. Sin embargo, sabemos que la composición de cada cuerpo es diferente, la sarcopenia en las personas arranca después de los 30 años inevitablemente y eso cambia la grasa corporal, la grasa muscular, la fibra y ya cada vez lo estamos midiendo de una forma más establecidas y por eso la valoración nutricional en nuestros pacientes es muy importante. Se ha hablado sobre el aporte calórico, disminuir las calorías a diario, tratar de empezar una dieta, tratar de disminuir 500 calorías al día, bueno se han establecido muchas, muchas estrategias para así reducir el peso. Y con respecto al cáncer de mama se han buscado diferentes alternativas en los alimentos para tratar de prevenir, tratar de llevar, sabemos que una paciente está antes del diagnóstico, puede ser premenopósica, posmenopósica, tenemos una paciente que está en tratamiento para un cáncer cuando ella lo presenta y tenemos pacientes que han sido supervivientes al cáncer de mama y muchas nos preguntan cómo debe ser su alimentación de ahí en adelante y es cuando nosotros muchas veces tenemos dudas con respecto a esto. Indudablemente las frutas y verduras es algo súper recomendado a nivel de cualquier patrón dietético especialmente para mantener un peso saludable y una vida saludable. Es muy difícil establecer si realmente un alimento previene o no un cáncer de mama. Sin embargo, algunas sustancias que puedan producir estos alimentos van a ayudar efectivamente a algunas vías endógenas para tratar de evitar estas mutaciones y el desarrollo del cáncer. Los granos y cereales, especialmente los no refinados, son los recomendados. Sabemos que toda la industria de los elementos procesados son un problema para los nutrientes de estos alimentos, cambian muchísimo y es por eso que los cereales integrales son los recomendados para esto. ¿Cuáles son los integrales? Aquellos en que no se les han quitado las cáscaras. La fibra se mantiene, el nutriente se mantiene de una manera que la absorción es mucho mejor y no perdemos las cualidades de estos alimentos. Muy bien, desde tiempos atrás siempre se ha hablado sobre la nutrición. Y algo que tenemos muy común, manejamos menopausia, manejamos terapia de reemplazo hormonal, todos entramos en pánico con la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama. Sabemos que tiene ligera elevación de este riesgo, pero ¿qué hacemos con esas pacientes que han tenido un cáncer de mama, que tienen un antecedente familiar de cáncer de mama y que tienen ese dolor de tener una terapia de reemplazo hormonal? Siempre se han hablado y se han discutido y hay mucho en la literatura sobre las isoflavonas de soya, sobre los productos de soya que podamos tener en el mercado y a veces tenemos temor de generar esto. ¿Qué pasa? Las isoflavonas de soya tienen una molécula muy similar al estradiol y al ser esta molécula similar ellas se van a unir a los receptores de estrógenos. Hay dos receptores, el alfa y el beta. El alfa es aquel que induce la proliferación celular y la beta lo retiene. Las isoflavonas se unen al receptor beta. Es por esto que ellas no han aumentado como tal el riesgo de cáncer de mama. Se puede dar en estas pacientes y es algo seguro. Eso lo han hecho en estudios con las pacientes asiáticas que obviamente sabemos que su alimentación se basa mucho en este tipo de dietas y son seguras en este tipo de pacientes. Inclusive han visto que ha aumentado la tasa de supervivencia, ha mejorado las tasas de mortalidad en pacientes que han tenido cáncer de mama y han venido consumiendo soya o inclusive reciben soya después de su diagnóstico. Tiene un efecto protector contra el cáncer de mama debido a que modulan como tal la proliferación celular y aquellos metabolitos derivados de las hormonas. Entonces hay una evidencia en donde la soya nos la permiten utilizar en este tipo de pacientes. ¿A quién no le gusta un buen pedazo de carne? ¿Sí? Este asado se ve delicioso, tocinética, salchichas, imposible negarse a eso. Pero cuando vemos en la evidencia, aquí vemos que todos los embutidos están en el grupo 1 de cáncer. No específicamente cáncer de mama. Estamos hablando del sistema gastrointestinal, más que todo, los embutidos. Y la carne, la carne roja especialmente, entra en un grupo 2A. Si ustedes ven ahí, posibles desarrollos de cáncer. Y muchas veces sabemos que nuestra dieta está basada en las carnes rojas. Aquí tenemos muy buen acceso, productores de carne, en donde esto hace parte de nuestra dieta diaria y las pacientes nos lo preguntan. Y es aquí cuando uno entra con sorpresas porque esto es lo que hemos estado acostumbrados a venir comiendo nosotros. ¿Qué pasa con las carnes rojas? Las metanálisis, aquí alguno por mencionar, aumentan, tienen los riesgos relativos de desarrollar todo este tipo de cáncer. Como ven, el cáncer de mama es uno de los que está implicado. Si habláramos solamente de carnes procesadas, jamones, salamis, salchichas, embutidos, morcillos, todo lo que tenemos nosotros en nuestros asados, también es un riesgo que está ahí. Y cuando combinamos los dos, especialmente el sistema gastrointestinal, es el que se ve afectado. ¿Qué pasa? Diferentes mecanismos tiene esto. Entonces, las carnes procesadas, para mantener su producción, utilizan nitritos y nitratos. Ellos, en nuestra alimentación y al llegar al ácido gástrico, producen compuestos de óxido nitroso y estos a su vez van a generar alteración del ADN y de los metabolismo. También la forma de cocinar nuestros alimentos. Entonces, hay gente que pide la carne bien cocinada, hay gente que a veces se le carboniza la carne y demás cosas. Y todos estos elementos son los que pueden desarrollar efectos cancerígenos por la carbonización y por tanto, al ingerir esos alimentos, puede afectarnos. ¿Alguno comió tocineta en la mañana? Bueno, ellas se cocinan a altas temperaturas para poder llegar a que eso fuera. Y al generar eso y fuera de eso ser tocineta, algo nitroso, pues, ¿qué estamos comiendo? ¿Delicioso? Sí, claro. Pero estamos con ese problema. Por eso es que cada vez están limitando más su consumo. Obviamente, llegar a prohibir esto y a nivel de la macroindustria es muy difícil establecerlo. El hierro, que es alto en este tipo de carnes rojas, que son de bovinos, caprinos, inclusive hablan de carne de caballo, seguramente habla de culturas que lo tienen, es muy alto. No las carnes blancas, pollos o aves de corral y el pescado no lo tienen. Entonces, el hierro, y especialmente el subtipo, tiende a tener ciertos mecanismos. Para simplificarlo, aquí tenemos la gráfica de cómo puede afectar. Entonces, puede haber desde modificaciones epigenéticas en el ADN. Al tener el hierro gen, en donde se cataliza, puede haber compuestos de óxido nitroso, en donde pueden afectar el ADN y generar mutaciones. También, pero oxidación de lípidos, en donde puede generar un proceso inflamatorio, puede aumentar el factor de crecimiento tumoral. El hierro, en donde también se ha visto que puede liberar componentes inflamatorios. Todo esto puede desencadenar afectaciones que puedan desarrollar un cáncer a futuro. Nunca nos arrepentimos de comer poco y eso es muy cierto. Otros compuestos que se han hablado sobre el cáncer son los antioxidantes. Obviamente sabemos que nuestro metabolismo produce estrés oxidativo y los antioxidantes pueden llevarnos a proteger. Se ha hablado si tomar suplementos como tal y lo que llega a la literatura es decir, coma saludable, coma frutas, coma verduras que ahí están los mejores antioxidantes que usted pueda tener. Todos esos suplementos que venden en el mercado son precisamente esos suplementos más nunca van a reemplazar una adecuada dieta. Los betacarotenos, principal antioxidante que podemos tener, lo tenemos y gracias a Dios, por lo menos aquí en Colombia tenemos una gran variedad de todos estos elementos que traen estos compuestos. Algunos otros productos que pueden mencionar en la literatura son los productos lácteos que si son una buena fuente de calcio, el calcio en sí no previene como tal el cáncer, pero si va a evitar la osteoporosis, debemos tenerlos en nuestra dieta, pero no tienen nada que ver con la relación al cáncer. Lo que sí recomiendan es tener productos desnatados o descremados precisamente para no aumentar aumentos de calorías, aumentar grasa y ganar peso, que es uno de los factores importantes para desarrollar un cáncer de mama. El café, ninguna relación, pueden seguir tomando café sin ningún problema, ya habrá otras cuestiones cardiovasculares, pero en cuestión de cáncer no habría ningún problema. Y el ajo y algunas cosas como las cebollas tienen algunos compuestos que han prometido tal vez influir un poco en la forma de proteger contra un cáncer de mama, se recomienda como parte de la variedad de la dieta. Con respecto al pescado, como les mencioné, siendo una carne blanca, no se interpreta como tal del hierro gem y todos los factores que puede tener la carne roja, pero se han visto que lamentablemente los pescados pueden tener una contaminación ambiental y es por esto que es importante hacer variación de los tipos de pescado que se come. ¿Por qué? Los pescados grandes como el atún, por ejemplo, que come otros pescados, contiene más de este tipo de elementos del ambiente que pueden ser nocivos para la salud, más no para desarrollar un cáncer. Es por eso cuando nuestras pacientes embarazadas preguntan que si pueden comer sushi, que si pueden comer pescado y demás, sí, de una forma limitada, el atún muy limitado, los enlatados muy limitados y tratar de variar estas especies de pescado pues precisamente para evitar esos efectos nocivos como tal. Resulta que cuando uno empieza a estudiar eso, se da cuenta que hay cosas en la industria y hay alimentos que son genéticamente modificados. ¿Para qué? Para mejorar su color, mejorar su sabor, que tengan más persistencia durante las exportaciones e inclusive en los mercados y genéticamente los manipulan. Pero la literatura ha llegado al punto en que este tipo de medicamentos aparentemente no pierde sus propiedades nutricionales y no afecta como tal para poder desarrollar un cáncer por esa manipulación genética. Y mira uno más allá y están irradiando alimentos. Vienen con este loguito que ustedes ven aquí y allá en Estados Unidos ya tienen identificado cuáles son los elementos irradiados. ¿Y para qué irradian un alimento? Para matar bacterias. Para no tener que usar el óxido nítrico o los nitratos para poderlo tener y que perduren mucho más tiempo. Esto es muy frecuente. Aquí no los conozco, pero pues uno dice bueno hemos llegado a esto. ¿Qué pasa con esas irradiaciones? Ningún efecto al momento de desarrollo de un cáncer de mama. Entonces se podrían comer y aparentemente tampoco afecta su estado nutricional. Las comidas orgánicas. ¿Para qué se hace algo orgánico? No tiene que ser con pesticidas, tiene que ser de la forma más natural posible, utilizar el agua natural. Bueno, todo lo que hemos oído del orgánico que se promovió es para tener cosas saludables para el medio ambiente. Pero no se ha demostrado que los alimentos orgánicos como tal protejan para un cáncer o no o que sean mejor que los alimentos que son industrialmente procesados. Entonces es una práctica, cada uno escoge qué debe comer, pero ninguno de estos ha demostrado alguna relación con el cáncer como tal. Lo mismo con los pesticidas y herbicidas. Obviamente sabemos que son efectos tóxicos a nivel del ambiente y en unas cantidades alarmantes pues podrían llegar a ser tóxicos, mas no cancerígenos. Importante, lavar los alimentos para evitar esos residuos y obviamente también la contaminación bacteriana. Cuando tenemos ya una paciente que tuvo este diagnóstico de cáncer, pues obviamente ellas van a tener un tratamiento, que es quimioterapia, que es inmunoterapia, que es la radioterapia, y van a tener sus efectos secundarios como tal. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Hay diarrea, hay náuseas, hay vómito, hay inapetencia. Y esto hay que tenerlo importante en nuestras pacientes y considerar que debamos tener una valoración nutricional precisamente para que no se vea afectado su ingesta de alimentos y asimismo su peso como tal. La anorexia y caquexia, obviamente por todo el sistema emocional, la noticia, la tristeza, lo difícil que es pasar por un tratamiento oncológico, puede llevar a esto más los efectos secundarios de una quimioterapia. Y la cirugía, siempre que llevamos a una paciente a cirugía como tal, debe tener una valoración nutricional lo ideal. ¿Por qué? Ya se tienen que recuperar, evitar infecciones, generar una cicatrización y recuperarse de un cáncer de seno como tal. La inmunoterapia, como les digo, cada vez esto está cogiendo más fuerza en el mundo de la oncología en cáncer de mama, especialmente para terapias prolongadas y estos también pueden tener algunos efectos secundarios. Los cambios en el gusto se va a ver afectado. Algunas recomendaciones, todas las páginas que a ustedes se les ocurra en internet para pacientes en donde recomiendan cosas para que ellas puedan comer mejor, endulzar, poner diferentes alimentos, cambiar el tipo de alimentos, en donde tenemos que tener en cuenta para orientar a nuestras pacientes. Y también es importante saber que cuando dan efectos de quimioterapia, utilizan las corticoides. ¿Y qué hace esto? Subir a nuestras pacientes de peso. Y ese es un factor importante en donde tenemos que mantener bien porque su tasa de sobrevida también se ve afectada cuando aumentamos el peso. Entonces, tener muy presente esto cuando nuestras pacientes están en tratamiento. Diferentes dietas que oímos en el mercado, desde la dieta mediterránea, que es la primera que vimos cuando somos estudiantes, que es muy buena para efectos cardiovasculares y demás. Ningún tipo de relación. Y empiezan a salir nuevas dietas. La macrobiótica, en donde hay unos porcentajes para establecer según cada paciente. Todas se basan en vegetales, en qué tipos de alimentos y demás. Ninguna relación con tipo de cáncer. Y mientras estimula una vida saludable, se pueden recomendar. Asimismo, la dieta vegetariana o la vegana, que es muy fácil de seguir. Hay muchos pacientes que hoy en día son vegetarianos. No deben suspender esto después de tener un diagnóstico de cáncer. No deben modificarlo, pero tampoco se tiene que convertir como tal. Lo hago, hablo como si fuera una religión, ¿no? Pero no deben pasar a una dieta especial solo por el hecho de haber tenido un cáncer de mama. La dieta cetogénica, pues que ahora hoy en día ha tomado como mucho boom. La gente está buscando bajar de peso. Eso está bien. Se basa en más que todo en grasas y en proteínas. Evita los carbohidratos. Ninguna relación con respecto al cáncer. Y bueno, bien. Con respecto al alcohol. Obviamente esto no es ningún efecto nutricional, pero tenemos que hablarlo acá. El alcohol es algo que socialmente está aceptado. Es algo que es muy difícil de manejar. Es un problema de salud pública porque muchas veces se nos sale de las manos y se sale de cómo es el manejo con esto. Existe la adicción, existe el alcoholismo. Y se ha tenido que hablar esto de, en realidad, la posición médica es no alcohol. Cero. Pero si llegamos a tenerlo, pues tratar de limitar su consumo. ¿Por qué? Porque esto sí es un factor grado 1 para cáncer de mama, el alcohol. Inclusive, si hay una frecuencia de toma de alcohol, así sea poco, ese riesgo de cáncer de mama en las mujeres aumenta. Entonces, lo caricaturizamos. Siempre pensamos que el alcohol es parte de nuestra sociedad. Causa y soluciona problemas. No, en realidad causa problemas. Esto causa problemas. ¿Qué se establece como tal de la normalidad? Una cerveza de 350 centímetros cúbicos, una copa de vino o un shot de un alcohol destilado, whisky o tequila, se consideran una unidad. ¿Qué es lo recomendado para tratar de evitar un consumo alto? En hombres, por tener una masa corporal más alta, se considera hasta 21 unidades por semana y en una mujer hasta 14 unidades por semana. Lo ideal, y en algunos estudios hablan, no, esto es igual para todo el mundo, sea hombre o mujer, lo ideal es no más de 14 a la semana. ¿Qué implica eso? Que podrías tomarse una cerveza cada día o una copa de vino cada día o dos tragos cada día. No es que el fin de semana llegamos y nos tomamos 14, no, no. Eso no se puede acumular. Y lo ideal es cero. Entonces, si las pacientes tienen problemas de alcoholismo, tienen problema para dejarlo, se recomienda. Listo, tómese dos al día, espacio unos días y tómese otros dos si realmente es algo necesario. Pero si se puede evitar, cero alcohol. Bueno, ya voy a terminar. Y nos pasa, somos muy tercos, ¿sí? Entonces nos explican las cosas. Entonces aquí, miren, están explicando a unos niños cómo son los nuggets de pollo. Eso trae pollo, grasa, huesos. Es horrible, ¿sí? Le ponen piel de pollo y lo trituran, lo ponen muy saborizado precisamente para que esto no sepa mal. Y a nosotros quedamos convencidos que no queremos nada de eso, ¿cierto? Da como asco. Pero al final preguntan, bueno, pónganles los aditivos y ¿quién se comería esto? Y vean la respuesta de los niños que van a decir. Cortamos el nugget, justo así. Le ponemos ese pan molido, lo vamos a comer. Nuestro propio nugget. ¿Quién quiere comer esto? Y así estamos con nuestras cuestiones. Ya, un minuto más. Para concluir, el cáncer de mamá tiene sus riesgos establecidos, premenopáusicos y postmenopáusicos. Ahí el alcohol, la obesidad, las carnes rojas y procesadas tienen algún factor. Y algunos protectores. Dieta sana, el ejercicio, la lactancia. Todas esas cuestiones que conocemos y tratar de identificarlos para orientar a nuestras pacientes. Sabemos que todos los alimentos tienen diferentes mecanismos para protegernos, desde la apoptosis, modulaciones, todos los metabolismo que hablamos en la conferencia. Y es importante tener este concepto, la cocción de nuestras carnes rojas. ¿Cuál es la recomendación a nivel mundial? No es que dejemos las carnes rojas. Se considera que es prudente comer 100 gramos de carne roja al día si pudiéramos. Pero lo ideal es poder variar esto con las carnes blancas también en nuestra dieta. Dos o tres veces por semana carnes rojas, pero el resto comer carne, aves de corral y pescados también en nuestra dieta. Bien. Y lo más importante, eduquemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones a comer bien, a tener una vida saludable. Y obviamente, tener un buen ejemplo de qué es lo que no deben tomar como tal. Muchísimas gracias por su atención.